¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien mi amor Sí, muy bien ¿Seguís sola? Sí, imagínate ¿Por qué? Sí, qué bien está, me acabo de separar, dejame vivir ¿Hablaste con Adrián en estos días? ¿Está todo bien con él? Todos los días hablo con Adrián, tenemos una hija ¿Hay posibilidades, viste, donde vos fue, si quizás quedan? No voy a contestar esa cosa, perdón El viento se la lleva a veces Ya saben, yo tengo la mejor con ustedes Sí, sabemos, y agradecemos No puedo contestar esas cosas, son muy íntimas No da Sí, pero ¿estás bien vos? Estoy muy bien, estoy muy bien Estamos muy bien los dos ¿Estás haciendo el trabajo Adrián? ¿Viste la reconquista? Siempre está en una pareja por ahí, siempre uno de los dos quiere decir ¿Puede haber algo o no? Descartamos todo Para las especulaciones, porque muchos dicen Griselda, lo último, lo último Pero porque hay mucha gente No, tranquila Muchos dicen que vos estás de juerga en este momento y Adrián está deprimido Acabo de terminar de trabajar ayer, trabajo 14 mil horas por día Hoy es mi primer día libre ¿Cómo lo viviste sobre todo el primer tiempo? ¿Sentiste un hostigamiento? ¿Lo sufriste? ¿Lo que se dijo? No, pero muy tranquilos ustedes No, no vi, no vi la tele, qué sé yo, pero ustedes así en el teta-teta estuvieron amables Pero te comentaron, la familia te dijo algo ¿Se preocuparon? No, la familia como que vive más lo real, lo que se dice en la tele Adrián, ¿lo ves bien? Eso nada más Lo veo hermoso, está re bien Adrián ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí lo ves? Tengo mocos como diciendo No, 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 está bien Sabés que estas palabras inocentes por ahí tuyas se van a tomar de otra forma Lo veo hermoso, ¿viste? Hermoso entre hermosos Yo lo adoro, hablando en serio no tengo mucho para decir Es el papá de mi hija, lo adoro, lo adoro, lo voy a adorar siempre No hay mucho que rascar Sí, pero muchos dicen, habla tan bien de él, ¿por qué no vuelven? Bueno, pero hablo muy bien de mucha gente Nosotros terminamos la nota cuando vos te subís al auto ¡Chicos! 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 ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están juntos? ¡Estamos juntos! ¡Están juntos! ¿Deciviste muchas propuestas en este tiempo? ¿De trabajo? Muchísimas ¿No? ¿Viste que cuando uno está soltero por ahí los mensajitos llegan? ¿Algún futbolista? ¿Algún tenista? Chicos, no podés decir eso Gracias, muy amable Gracias, de esta manera Griselda Siciliani Con la buena onda que la caracteriza Contestó absolutamente de todo Y se fue Pero habló con intrusos Si le sacamos el audio Si le sacamos el graf Esa nota es de una chica feliz Saliendo del teatro Riendose Si yo te digo Poneme titulamela Es una actriz El mejor momento de Griselda Siciliani Sí, es verdad Nunca te darías cuenta De esa chica se acaba de separar hace dos meses Es verdad Bueno, igual somos jodidos payares No, no A mi me ca... No, lo que digo Me pasó lo mismo viendo la nota Viste, viste Intervenida No me gustaría ver a mi mujer así de feliz a los dos años No, porque es hermoso Que es hermoso Eso es lo positivo No, lo que digo porque banco a full la información de nuestro amigo Tartufo de ayer Porque también hubo muchas desmentidas sobre esto Digamos, si yo saco el graf y veo eso y no escucho Es una chica adivina Es una chica adivina que está contenta contando nada Pasando un buen momento Sí Déjenme vivir, dijo Déjenme vivir No vivían En la mitad del vaso vacío No En la mitad cuando dijo que Adrián está hermoso También es un centro Y aparte dijo que Adrián también está bien Por la galería Sí, pero es recién separado, no se lo decía Sí, igual le aconsejaría que no lo formule como pregunta, ¿no? Vieron que dijo, está hermoso ¿Ustedes cómo lo ven? ¡Como la gona! ¡Como la gona! ¡No lo vemos hermoso! ¡No lo vemos hermoso! Que tampoco yo no lo vi, así que no lo puedo No lo puedo